El humorista y músico local Jesús Arenas vuelve un año más con su calendario solidario que realiza a beneficio de la Asociación de Desarrollo Autismo Colectivo, al que afirma que se encuentra muy unido y con quien ha decidido colaborar para ayudar a la continuidad de sus terapias y proyectos para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con autismo y también de sus familias. Ya que perdí la vergüenza en su día, pues ya vamos a echar una mano, ¿no? Además estoy muy unido aquí a la Asociación de Desarrollo Autismo de Albacete, pero bueno, en su sede en Villarroledo y porque luego Rosy me invita a su campo en el verano y me echa de asar, me pone de asar y todo eso, lo hago por eso, para que luego me invite, es para eso, ¿vale? Pero yo me veo en deuda y digo, pues voy a hacer un calendario y sacamos algo de perras para los chiquillos. Una iniciativa que en años anteriores tuvo bastante éxito y se consiguió recaudar una buena cantidad de dinero destinado a esta asociación, repitiendo experiencia este año con los nuevos calendarios a la venta al precio de 5 euros. Pues fue muy bien, porque de entrada, bueno, fue muy bien. No sé si, o sea, fue el 2020 y a los meses vino una pandemia. No creo que el calendario no trajo nada bueno, pero bueno, yo creo que este ya lo arregle, ¿no? Yo creo que en el 2022 ya se acaba, entonces es por cerrar el ciclo. No, la experiencia fue súper chula, por la gente que se ha hecho unas risas y, no sé, me parece algo simpático, ¿no? Que siempre tenemos la idea del calendario un poco, ¿no? Yo lo hice un poco también por quitar esa cosa, ¿no? Del calendario este sexy, ¿no? Que siempre está como manchado un poco y digo, venga, voy a hacer justo lo contrario, ¿no? Que es para echar unas risas. Y evidentemente todo lo que hago así un poco porque me sale dentro, pues es para echar una mano a alguien. Como afirma Jesús Arena, se trata de un calendario con fines solidarios, pero también con su aspecto simpático que ayude a echar unas risas, ya que el atractivo del mismo es su peculiar portada en la que aparece el propio Jesús en una faceta poco conocida de él, como la maja desnuda de Goya en el anterior calendario, o como en este caso, como un miembro más del Cuerpo de Bomberos de Villarrobledo, con casco y hacha en mano. Bueno, pero es que yo es imposible que no esté sexy en algo que haga, ¿me entiendes? O sea, es que tengo una percha y un... Que entonces es que aunque no quiera, aunque no quiera, pues claro, vosotros veis ahí... ¿Te sale solo? Un sex symbol, yo no quiero, pero me sale. Hoy has tenido la ayuda y la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Villarrobledo. Efectivamente. Además, me han tratado genial, lo tengo que decir, que desde el minuto uno han estado por la labor y echamos una mañana allí guay, y sumando gente, sumando gente, además el Cuerpo de Bomberos de Villarrobledo es súper querido, ¿no?, que siempre está en un montón de actividades, ¿no?, que nos han marcado todos, con los niños, con las escuelas de verano, y nada, y digo, pues vamos a sumar gente y... Y hacer visible también, pues, su curro, que a ellos también les gusta implicarse en estas acciones, y nada. Yo creo que ha quedado guay, y lo importante que es recaudar dinero. Rosy, desde la Asociación de Desarrollo Autismo, da las gracias a Jesús Arenas por esta iniciativa, ya que afirma que toda la ayuda es siempre bienvenida. Nosotros siempre ha colaborado cuando hemos hecho eventos en el Gran Teatro, y ahora con esto, pues, muy bien. Lo agradecemos mucho porque se necesita mucho, ¿sabes?, y cuanto... todo lo que viene es bienvenido, porque necesitan mucho estos nenes, mucho. Todo lo que les des es poco, entonces estamos muy contentos. Afirma que la asociación sigue creciendo en número de miembros en Villarrobledo y se necesitan muchos recursos para ofrecer la mejor atención a los niños y niñas con autismo, señalando que nuestra ciudad cuenta con una aulatea en el Colegio Jiménez de Córdoba que funciona muy bien, aunque apunta, Rosy, que los casos de niños con autismo aumentan y cada vez es más complicado ofrecer toda la atención que se requiere, necesitando, por tanto, de más apoyos e incluso de más plazas. Vamos, madre mía, está la aulatea en Jiménez de Córdoba, que muy bien, ¿no?, lo que pasa es que cada vez salen más casos. Entonces, ahora mismo, lo que pasa es que eso ya lo digo en plan... para que también las autoridades, ¿no?, que se portan muy bien, pero si pueden pillar algún detalle, ¿no?, ahí están dos nenes con TEA de Villarrobledo, pero está muy cargada, hay muchos nenes y cada uno está afectado de una manera. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso y algún caso más, pues ya lo vamos a intentar sacar a Esprona porque están las pobres profes luchando mucho, pero no es suficiente. Necesitaríamos un poquito más de apoyo de delegación ahí en el aula. Y ya pensando en los nenes pequeños que vienen, que ya hay varios esperando entrar. Por otro lado, las familias reivindican actividades y campus municipales durante las vacaciones, sobre todo de verano, ya que señalan que muchos padres no pueden costear campus privados y sus hijos e hijas se quedan sin actividades durante las épocas de descanso escolar. En verano, cuando llegan vacaciones, estamos sin nada, ¿sabes? Estamos... y eso es una cosa... porque yo, por ejemplo, mi hijo el año pasado, sí, lo llevamos a campus privados y tal, ¿no?, pero vamos a ver, todo el mundo no se puede permitir, a lo mejor, eso, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Los días que son vacaciones, a las navidades, necesitamos alguna cosilla que nos pudieran... Muchas necesidades que también pasan por el mantenimiento de las terapias, de logopedia o terapia ocupacional para los niños y niñas, que la aportación recogida a través de la venta de los calendarios contribuye a poder continuar, estando demostrado que estas terapias son muy beneficiosas, así como para poder adquirir también materiales y equipos para los talleres. Están este dinero, este dinero se manda al Bacete y de ahí ya, pues, la delegación de allí, claro, los que son inocentes, que es el presidente, pues reparte, pues, estamos en Almanza, estamos en Albacete, lo que necesitan, si necesitan en un aula, en la psicóloga, por ejemplo, la pedagoga o la terapeuta ocupacional, materiales, columpios, juegos, ordenadores, es que son tantas cosas, o sea, que viene muy bien el dinero. Como tantas asociaciones, Desarrollo Autismo no ha podido realizar sus actividades benéficas para poder recaudar fondos debido a la pandemia, por lo que agradecen doblemente iniciativas solidarias como esta de Jesús Arena, ilustrando el calendario para 2022, que además contribuye a dar visibilidad a la asociación y sus proyectos. Ya no solo es el calendario y el dinero, sino dar visibilidad, que hay que dar visibilidad y hay que, vamos, es un fallo como sociedad que dejemos a unos atrás, ¿no? Entonces, yo tampoco puedo hacer mucho, pero lo que está en mi mano, sí lo puedo hacer. Y la otra vez ya se sacó guay de dinero con esto, pues oye, pues no sé si es para el psicólogo que puedan tener más apoyo, o para, la otra vez me acuerdo que estuve en el aula que tienen allí en Lucas Vlázquez, y se compró una pantalla digital, o sea, que lo que se pueda, pues oye, se hace una mano. Unos calendarios exclusivos y de edición limitada que previsiblemente se agotarán pronto o que se ponen a la venta a 5 euros. Quienes quieran adquirirlos los encontrarán en Cafetería El Sol, Churrería Castillo y en el Comercio Mundo Cortés. También se puede conseguir a través de los miembros de la asociación. Pues de momento ha hecho suceso, esto lo hace Gravisal. Por cierto, le tengo que dar las gracias porque lo deja, o sea, prácticamente gratis, ¿vale? Siempre se enrolla un montón con todo lo que hago. Y de momento ha hecho 150. Se van a vender a 5 euros y van a estar en El Sol, en Cafetería El Castillo, en Cortés creo que van a estar. Es que no he hablado con ellos todavía, pero por aquí se lo digo, por la televisión. Voy a ir ahora después a hablar con vosotros para que vendáis el calendario. Espero que no me digáis que no porque ya vais a quedar fatal delante de todo el pueblo, ¿vale? Lo lees y dicen, os quiero mucho. Pero es que no me da la vida, ¿vale? Por supuesto la asociación, la gente de la asociación va a vender. Y mi madre, que sabéis que es como atrápalo, es increíble, es tick and ticket. Mi madre vende más calendarios que entre... Así que, y yo si me piden, pues también tendré, ¿vale? Así que 5 euros y, joder, que es por una buena causa. Y luego, pues, si te afecta mucho la foto, pues la pones en el corral y ya está. Tampoco hay falta que la pongas en la cocina si ves que te va a atorpear el cuerpo, ¿sabes? No crees que Jesús Arenas deja de dar las gracias al Cuerpo de Bomberos de Villarrobledo por su predisposición y su buen humor a la hora de colaborar en este calendario. Y también agradecimientos para el fotógrafo que ha captado la imagen de portada, Fernando Santos. Pues la otra pata es Fernando, Fernando Santos. Sabéis que siempre lo engancho. Bueno, la verdad es que este año, por ejemplo, fue él el que me dijo, vamos a hacer calendario, ¿qué? Fernando siempre es el que hace la foto. Este año contamos con... La idea fue suya. Dice, oye, si metemos a los bomberos y tal, y así hacemos un poco más de pueblo y tal. Y, bueno, la verdad es que ha quedado genial. Entonces, eso, darle las gracias a él también porque es parte del equipo. Este año hemos sido tres partes. El fotógrafo, el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo del Delito. Tanto Rosy como Jesús animan a la compra de este calendario solidario y ayudar así a los niños y niñas con autismo de nuestra localidad y de localidades vecinas que forman parte de la Asociación Desarrollo. Por nuestra parte, dar las gracias a todos. A Jesús, a vosotros, a todo Villarobledo. Nosotros, cada vez que hacemos algo, se vuelca mucho con nosotros la gente del pueblo. Muchas gracias a todos. Y nada, que paséis buenas fiestas. Y aquí estamos para lo que necesitéis, quien necesite algo. ¡Feliz Navidad! Y muchas gracias a vosotros, a Canal 4. Muchísimas gracias. Porque la gente se cree que a lo mejor yo, pero yo sabéis que voy siempre con el culo sacado. Entonces, os avisé ayer, me hicisteis un hueco. Así que gracias a María José, a Antonio, a Águeda, a Bernardo, a Alfonso. Eso es el equipo entero, ¿no? A alguno queda, pero bueno. A alguno, pero bueno. Pues a quien quede también gracias. Porque siempre hacéis un hueco y siempre sois la bomba y os unís a mi ritmo, que es un poco trastornado, ¿vale? Así que muchas gracias, felices fiestas a vosotros, a todo Villarobledo y, por supuesto, aquí a la gente de desarrollo que se merece en el cielo.